Panorama ATC 24, noticias de la hora 3. Juicio político al juez Alberto Nicosia. El Senado dictará sentencia el jueves de la semana próxima. Hoy escuchó los alegatos de la acusación y la defensa del magistrado durante cuatro horas. Los precios de los alimentos y las bebidas registraron una baja del 0,24% desde que comenzó este mes. Lo reveló el secretario de Industria y Comercio, Juan Schiaretti. Esta situación, añadió, no se daba hace meses. La Cámara de Diputados sancionó el proyecto que instituye un mecanismo de negociaciones paritarias para los trabajadores de la administración pública. A Alejandro Biondini y otros dirigentes de la agrupación Filo Nazi Partido Nacionalista de los Trabajadores serán juzgados en audiencia oral y pública en la causa en que están acusados de discriminación racial. Declaró Dolores Blakie, entre sollozos y visiblemente apesadumbrada, admitió en la indagatoria que es adicta a la cocaína y reconoció su voz en algunas conversaciones telefónicas que le fueron grabadas durante la investigación. Declaraciones exclusivas del ex corredor de automovilismo Andrea Biondini a ATC Dijo que no vea a su hijo Giuseppe involucrado en la banda de narcotraficantes del Jet Set hace un tiempo y añadió que si lo viera lo agarraría de una oreja y lo llevaría al juzgado para que aclare su situación porque no es un distribuidor de drogas. ATC 24 informa a toda hora en todo el país. ATC a toda hora en todo el país.